Ah, esto es lo que le pasa en xp Ves? Ves? Como estaba diciendo, tengo un custom firmware Voy aquí a la versión Estoy aquí System Ah, tiene que decir versión 3.80 Y esa es mi marca Ves? Supuestamente Es hackeado Y dice versión 3.80 Y mira Cuando voy a los juegos Se frisa Algunas veces se frisa y se queda loading así Y tengo que quitarle la batería Ponerselo Y ahí Y ahí viene otra vez la Playstation Salgo otra vez Voy a los juegos Mira El PSP2 El PSP2 me funciona Y los homebrew de Halo Pero cuando voy a los juegos Mira por ejemplo Vamos a jugar Luxor Mira lo puse otra vez para que la gente lo vea Porque Me sale mal Se me corto el video cuando estaba saliendo bien Mira Se queda negro Se queda negro Y sale Pies Mira Game no can't start it Ves? Ese es mejor Y dice un número ahí Y mi PSP2 Y el PSP2 hackeado Y el PSP2 hackeado Que Y no se Fui al recovery Mira tiene recovery Cuando uno sale de tener el menú Mira Ves? Tiene Y tiene Y cuando me la Cuando quito la batería O tengo que quito la batería Porque si la apago no funciona Ves? Tiene recovery mode y todo Y la versión dice 3.80 pelado Voy a escribir la traducción Así que Esta Dime Digit Pulee Hazme Tengo Número Uno Tengo Un